Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Koenigsegg CCX, solo que esta vez lo vamos a probar en la expansión Hot Wheels como podemos ver Y creo que este coche va a ser bastante interesante de probar en la expansión Hot Wheels, sobre todo porque por lo que tengo entendido La primera vez que sacaron el trailer de la expansión Hot Wheels se podía ver este coche conduciéndose por ahí Todavía no habían sacado este coche para el juego No sé si luego lo borraron del trailer o si lo dejaron así, no estoy del todo seguro sinceramente Habría que verlo, oye, pero bueno, en todo caso vamos a ver que podemos hacer con este coche Vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en tres carreras como es de costumbre Primero vamos a probarlo contra coches de su misma categoría en la carrera típica del Nexus, la carrera que siempre empiezo la verdad Y luego vamos a probar este coche en una carrera, pues no sé si de coches de los años 2000 o de coches de marca Koenigsegg Esto ya lo iremos viendo, bueno no, vamos a hacer una carrera de coches de los años 2000 después de esta carrera Y luego vamos a hacer la carrera esta que hice con el Koenigsegg CC8S Pero la vamos a hacer con el Koenigsegg CCX A ver qué tal, a ver si veremos adversarios distintos Y bueno, veremos a ver, oye En fin, no tengo mucho más que decir Así que vamos a ver qué coches conducen mis adversarios En esta primera carrera, como digo, este coche es un coche de la categoría de hipercoches Así que bueno, me imagino que en cuanto a adversarios, pues veremos coches como el Pagani Zonda 5 Quizás veremos el Pagani Huayra, no me sorprendería demasiado Me imagino que también veremos el W Motors Lycan Hypersport, el Zenbo ST1 Mira, justo tenemos un Lycan Hypersport justo aquí delante Vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer Oye, anda, también tenemos un Lamborghini Nissan delante Bueno, sí, también hay unos cuantos Lamborghinis en la categoría de hipercoches Tenemos todas las versiones del Aventador Tenemos el Lamborghini Nissan, el SC20 Y también teníamos el Lamborghini Centenario Creo que esos son todos los Lamborghinis que están en la categoría de hipercoches Si no me equivoco En fin, vamos a ver qué podemos hacer en esta carrera Vamos a ver qué velocidad podemos pillar Yo creo que en esta carrera conseguiremos pillar más de 400 km por hora con este coche Al menos eso es lo que espero hoy A ver, a ver, de momento estamos bastante atrás Pero no tardamos en adelantar a estos coches Hemos adelantado un Pagani Wire, un Pagani Zonda 5 Y el Lycan Hypersport Ahora acabamos de adelantar el Zembo ST1 ¿Qué tenemos delante? Tenemos un Conexec CC8S Luego tenemos otro Pagani Zonda 5 Y los demás coches pues ya los iremos adelantando y alcanzando obviamente Delante tenemos, creo que otra vez el Lamborghini Sian Roadster Si no me equivoco Uy, que no se me vaya demasiado el coche Perfecto, perfecto Adelantamos al Sian y creo que delante tenemos el Lamborghini SC20 Peleándose contra un Lamborghini Aventador J Esta pelea me gusta bastante, la verdad También hemos adelantado un Lamborghini Aventador Iba a decir Aventador J, ¿no? O Aventador SVJ Bueno, no, era un SV El SVJ es este que tenemos delante Hay demasiadas variantes del Lamborghini Aventador Sinceramente En fin, las reconozco pero luego las acabo confundiendo con lapsuses En fin El que estaba más atrás era el SV Y el que estaba en primera posición era el SVJ Y el Aventador J también estaba por ahí con el SC20 Ay, Dios mío En todo caso me he colocado en primera posición Estamos al 60% de la carrera Solo me queda mantenerme en primera posición durante la segunda mitad de la carrera Oye, cosa que no debería ser demasiado difícil en un principio al menos Y pues dentro de poco ya llegaremos a la parte de los ventiladores Donde podremos ver qué velocidad conseguimos pillar con este coche Oye, vamos frenando por aquí Uf, se me va un poquito el coche No sé si es porque tengo caídas de fotogramas ahora mismo o no He quitado, bueno, he quitado las aplicaciones que tenía en segundo plano Así que no debería irme demasiado petado el juego A lo mejor debería reiniciar el orden También es una posibilidad No estoy del todo seguro Pero bueno De momento vamos a centrarnos en ganar esta carrera Y luego ya me preocuparé por eso En fin Estamos al 84-85% de la carrera Y ya estamos en la parte de los ventiladores Ahora solamente es una larga recta hasta la meta Vamos a ver qué velocidad pillamos Estamos a 340 km por hora Estamos a 360 km por hora 370, 380, 390 Ah, no he querido llegar a los 400 km por hora Qué pena Ostras, este coche pensaba que corría más, sinceramente Pensaba que en una línea recta podía pillar los 390 km por hora Pero ahora que lo he visto tengo dudas, sinceramente Porque ya estábamos en la parte roja del cuenta revoluciones Cuando ya estábamos a, no sé si los 370 o 380 km por hora No estoy del todo seguro Pero bueno, en fin Vamos a darle a continuar Y vamos a probar ahora este coche en una carrera de coches de los años 2000 Lo bueno es que, claro, estamos justo delante de la carrera que yo quería hacer Bueno, tendremos que hacer un poquito de marcha atrás No pasa nada, oye Vamos por aquí Perfecto, perfecto No sé si este coche va a ir mejor o peor que el CC8S Tampoco recuerdo mucho como fuimos con el CC8S Me gusta, me gusta bastante este coche de aspecto, sin embargo A ver, a ver Vámonos a esta carrera Y vamos a hacer, vamos a crear un plano Vamos a hacer una carrera de coches de los años 2000 Bueno, el CC8S también me gusta, pero me gusta más por el aspecto tan retro que tiene Este coche no lo veo tan retro como el CC8S O sea, este coche podría pasar por un coche de hoy en día, creo Bueno, quizás con estos faros no estoy del todo no seguro Los faros delanteros Pero tampoco se ve tan antiguo No se nota que es un coche del año 2006 Al menos, al menos en mi opinión, oye Sí que es verdad que se ve más antiguo que un Koenigsegg Águera Pero tampoco mucho Tampoco se ve mucho más antiguo En fin, vamos a ver qué podemos hacer en esta segunda carrera Vamos a ver qué coches salen Me imagino que saldrán cosas muy, muy absurdas Pero bueno, oye Es un poquito la gracia de hacer una carrera de coches de los años 2000 Así que bueno No sé si pausar la grabación para ahorrar la pantalla de carga Si vamos a pausar la grabación Vamos a hacer esto, que si no, no sé cuánto tiempo va a durar esto Y aquí estamos otra vez después de la pantalla de carga No ha sido demasiado larga Pero bueno, mejor que estar 10 segundos en silencio, oye Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer, oye Por lo que veo delante tenemos un Peugeot 207 Super 2000 Un coche de rally Que bueno, a ver si va a ser bueno o malo en esta carrera Luego tenemos, ostras, el Aston Martin DBS de 2008 Este coche está muy, muy guapo Luego delante creo que tenemos un BMW M3 GTR Pero podría estar equivocado A lo mejor simplemente es un BMW M3 E46 normal y corriente Y no la variante GTR Pero, no, no, no Creo que es la variante GTR en concreto A ver, a ver Adelantamos a este coche Perfecto, perfecto Aquí tenemos un Nissan 350Z También tenemos un Honda S2000 y un Lamborghini Reventón También teníamos aquí un... Iba a decir Roshion Q1 No, en este caso no es el Roshion Q1 Sino el noble M400 La versión más antigua del coche Que está más orientada a circuito Hemos adelantado también Creo que a un BMW Y a un Dodge Viper de Formula Drift Luego más en adelante tenemos un Lotus 2-11 Por lo que puedo ver Y en primera posición No tengo ni idea de lo que tenemos Pero parece un coche de rally O sea, coche de rally en plano Mitsubishi Lancer Evo O un Subaru Impreza Vamos a ver si lo alcanzamos Y vamos a ver si lo reconocemos Oye A ver, a ver Vamos dando este looping Ostras, como va este coche en los looping No me gusta No me gusta nada Pero bueno, no pasa nada Vamos frenando por aquí Y parece que es un Mitsubishi Lancer Evo Concretamente No sé si es un... Si es un Lancer Evo 8 O un Lancer Evo 9 Me cuesta mucho distinguir Una... Una generación de la otra Sinceramente Así que no... No comentaré si es un Lancer Evo 8 O un Lancer Evo 9 Básicamente Lo veremos cuando lleguemos a la meta Parece que no voy a conseguir ganar esta carrera Pero bueno, al menos terminaremos en segunda posición Lo cual tampoco está demasiado mal Como digo, en esta carrera Si no consigo colocarme en primera posición Más o menos al principio Pues es muy difícil que me coloque en primera posición más tarde Es lo que tiene esta carrera en específico Es una pena Porque es una carrera bastante... Bastante divertida Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y... ¡Meta! Jeje Segunda carrera Segunda posición A ver que Mitsubishi y Lancer Evo tenemos delante Tengo... Tengo curiosidad Y era... Ostras Simplemente pone el Lancer MR de 2004 A ver, creo que el Lancer Evo 9 Creo que es del 2006 Así que creo que sería un Lancer Evo 8 Creo 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 Habría que verlo Jeje En fin, sea como sea Vamos a probar este coche en una tercera y última carrera Y como digo Vamos a irnos a esta carrera de aquí Y espero no haber borrado el evento este Que hice para... Para el Koenigsegg CC8S Que quería guardármelo precisamente para... Pues para que... Para que usas el Koenigsegg CCX básicamente Así que bueno Vamos a esperarnos a que... Bien A que me dejen entrar en el evento Vamos a darle a carrera en solitario Y vámonos a mis creaciones de Ventlab Y por lo que veo Esta carrera sigue estando aquí bien Y podemos ir con este coche Así que bueno Vamos a ver que tal El coche por lo que he visto No salía como recomendado en ninguna de las carreras Aunque bueno La segunda y la tercera Eran eventos de Ventlab No salen las recomendaciones ahí Pero no salía como recomendado en la primera carrera Así que... No sé si va a ir bien en esta carrera O no Ya lo veremos a ver Veremos también a ver Que coches conducen mis adversarios Que no me acuerdo De que selección de coches hice en esta carrera Solo recuerdo que me gustaba bastante Como... Que coches seleccioné básicamente Así que... Bueno Ya lo veremos Nos vemos después de la pantalla De carga en todo caso Y fue justo Pausar la pantalla de carga Y se... Bueno Pausar la... Sí Pausar la grabación durante la pantalla de carga Y la pantalla de carga se termina Vaya por Dios En fin Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver que podemos hacer con este coche A ver a ver Que tenemos delante Tenemos un Audi R8 Luego más en adelante Tenemos un Lamborghini Gallardo Superleggera Más en adelante Tenemos un McLaren F1 GT Creo Sí Tiene pinta de ser un McLaren F1 GT El decoro larga Bastante guapo Oye Luego al lado tenemos un Lamborghini Sian Roster Que ahora ha sido adelantado por el McLaren F1 Me gusta esta mezcla de supercoches retro Con supercoches modernos y hipercoches Está bastante interesante Aquí tenemos un Salim S7 Luego delante tenemos un Ferrari F8 Tributo Delante tenemos un ItalDesign 01 Luego más en adelante tenemos un Porsche 911 GT1 Strasse en versión Ni siquiera sé si lo he pronunciado bien sinceramente Pero bueno no pasa nada Luego más en adelante tenemos Creo que o es un Lamborghini Huracán Evo O es un Lamborghini Huracán Técnica Lo digo porque claro Tiene los tubos de escape un poquito más alto Que el Lamborghini Huracán LP610 Pero las diferencias entre el Huracán Evo y el Huracán Técnica Me cuesta un poquito distinguir ambos modelos Básicamente sobre todo si el coche tiene un alerón genérico de forza En este caso tiene un alerón genérico de forza Si no lo tuviera pues claro Ya lo sabría distinguir porque el Huracán Técnica Tiene un alerón propio Mientras que el Huracán Evo si recuerdo bien No tenía alerón básicamente A ver a ver luego que tenemos más en adelante Tenemos un Lamborghini Reventón Y en primera posición vamos a ver Que es lo que tenemos Parece que es un McLaren Parece que es un McLaren 720S Pero no estoy del todo seguro Y si es un McLaren 720S parece ser Bien Pues lo adelantamos Y me estampo No Intentaremos no hacer esto Ostras Pero he ido bastante mal en esta curva Bueno no pasa nada A ver si consigo Volver a adelantarlo en algún momento Oye A ver a ver Oye pero me coloco en primera posición Bueno Durante medio segundo Pero bueno A ver a ver En principio mi coche debería ser bastante más rápido En términos de velocidad máxima Pero Claro Vete tú a saber si este coche que tenemos delante Estará tuneado o no A ver a ver Y lo adelantamos Ostras pues he ido bastante mejor que era en las curvas Bueno la verdad es que el home estaba pidiendo que frenase Y simplemente solté el acelerador Y con esto pues Eh con esto iba Era más que suficiente Para no estamparnos Bien Estamos al 96 97% de la carrera Y la meta está aquí Pues bien oye Tercera carrera Segunda victoria Al menos hemos ganado dos de tres carreras No está nada mal Oye El coche está bastante Está bastante guapo Como el CC8S Y el Águera Y bueno Espero que Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues como siempre os recomiendo darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente